Bienvenidos, les presento el nuevo aspirador portátil marca DINAI. Este equipo consta de dos botellas de 2.5 litros, tiene un regulador de aspiración, un vacuómetro que me va a indicar la presión de aspirado, tengo la posibilidad de trabajarlo en forma fija, o si no, con el pedal puedo accionarlo yo las veces que necesite. Tiene un muy bajo nivel de ruidos, son menos de 60 decibeles, y me permite un trabajo continuo por mucho tiempo. Dentro de las principales características tenemos el tema de la portabilidad, es muy portátil, rodante, puedo trasladarnos sin ningún problema a distintos box o ontológicos. Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información www.más información www.más información.com